Yo se lo dije a María que me dijera a vencer que no volviera otra vez a ese maldito huente cantó sus pícaros ojos, se lo llevó a acudir murió de una apuñalada cuando terminó el bebé Yo se lo dije a María que me dijera a vencer que no volviera otra vez a ese maldito bebé Yo se lo dije dos veces, yo se lo dije a vencer que no encantaba esa cosa, la apuñalaba un bebé Baila, ven, ven, ven Baila, ven, ven, ven Baila, ven, ven Baila, ven, ven Pero que me llora, me confía Baila, ven, ven Para que baile mami Baila, ven, ven 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 Baila, ven, ven, ven Baila, ven, ven, ven Baila, ven, ven, ven Baila, ven, ven Baila, ven, ven ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!